Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Todas veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Pobre de los que siguen de mí nomás van a dar risa Y créeme que aunque lo parezcan es que te maldiga Es solo que Caligando a mí, señor, en calidad En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui sol y voy a ser siempre en tu vida Mejor verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Tienes más alto Ahí estoy yo Y que Dios te bendiga y achingar a tu madre Johnny ¿Qué? Yo creo que se puede escuchar más fuerte, viejo Más perrón que esto No los escucho Eso es lo que Decir, amor, después de mí Déjame verás que esté bien